La plantilla del Barcelona se ha entrenado en la tarde de este jueves 21 de julio para preparar el primer partido de la gira que se jugará en Santa Rosa este sábado por la tarde contra la Juventus de Turín. El primer encuentro, decimos, de la gira del Barcelona por Estados Unidos. Todos los jugadores disponibles han entrenado a las órdenes de Xavi que dispondrá en Santa Rosa de dos equipos, una en la primera parte y una en la segunda, con mayor protagonismo para los futbolistas que llevan más tiempo. Antes de la sesión de entrenamiento, abierta a 15 minutos a los medios de comunicación, Pedri ha atendido a los periodistas y ha hecho una serie de reflexiones, las más destacadas, el cambio en la preparación, el plan especial que el equipo ha preparado en los últimos meses para Pedri para evitar situaciones de lesiones que el Canario ha vivido en las últimas temporadas, así como una mejora en hábitos de alimentación. Y asimismo, Xavi, Pedri ha desvelado, ha explicado que le ha impuesto el reto, sobre todo, de mejorar en cuanto a asistencias, que él mismo admite que dio pocas la temporada pasada, y en cuanto a goles. Recordemos que en la temporada anterior Xavi le puso el reto del desafío de conseguir 10 goles y Pedri no los consiguió. También ha elogiado a sus nuevos compañeros, especialmente a Gundogan, de quien dice que le está sorprendiendo muy gratamente en los primeros entrenamientos. Es asombroso el juego del internacional alemán. Y Pedri ya se imagina una temporada con muchos éxitos al lado de este futbolista, así como otros compañeros, en una temporada que espera que sea exitosa. Gracias. 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 Gracias.